Y aquí estoy Acabamos de llegar a la granja Yo no puedo, eh Acabamos de terminar de comer y mirad Hola, Simbin Hola Aquí tengo las dos mías Para Navidad, fresco He coges una chica, a ver, porque dicen estos que es mejor pequeño Y hay una mujer detrás nuestra Aquí te explican cómo crecen las calabazas Tienen una tienda de souvenirs, aquí tienen como animales Esto es como un poco estable, ¿no? Estoy súper emocionada Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 6 de octubre Y me acabo de pintar las uñas Aquí estoy, que son casi las 10 de la mañana Que hemos quedado con Cri y Ñico para irnos a lo de las calabazas A la granja esta para coger la calabaza Y luego vaciarla y no sé qué Tengo muchísimas ganas de este día Es un plan que me encanta Lo hicimos hace dos años Todo el año que abrí el canal, ¿no? Como dos meses después de empezar a subir vídeos Yo empecé a subir vídeos en septiembre Pues en noviembre, ese noviembre Hicimos lo de las calabazas Y el año pasado no Porque nos acabamos de mudar a Seattle Y no lo hicimos Y este año pues toca otra vez Y estoy súper emocionada Me encanta el plan Encima hemos buscado una granja a la que pueda venir Gigi Y pues eso, nada Estamos esperando que hemos quedado con ellos a las 10 Son las 10 menos Y nada, estamos desayunando Y tenía las uñas rotas Las uñas rotas, no Tenía las uñas en plan mal pintadas Ya se me habían desconchado algunas Pau está desayunando todavía Y yo, pues eso, me estoy tomando el café Nos hemos levantado temprano Yo sobre todo porque tenía que terminar La miniatura del vídeo Que no la terminé anoche Porque estaba muerta Y nada, estaba haciendo eso Me he hecho el pelo Me he maquillado Me he vestido Todo lo que hace uno normalmente por la mañana Y ya está Y ahora vamos a preparar las cosas Estoy súper emocionada Porque se acaba de subir el primer vídeo de Halloween Para estas alturas Ya habéis visto la intro Estoy súper emocionada con este mes Espero que os estén encantando los vídeos La verdad es que mi Halloween es una época que me encanta Me gustaría tener como a mi familia Y como más gente Para poder celebrarlo Y hacer más cosas Pero aún así estoy súper contenta Y súper emocionada con la fiesta Viene Kike desde San Francisco Todos los que estamos aquí Venimos todos Viene otro chico español Que nos conocimos gracias a Gris y Ñigo Que nos cae súper bien Estoy muy emocionada Y nada, ya son las 10 Y nos vamos a bajar para abajo Que llegan estos ¡Vamos, Gigi! Acabamos de llegar a la granja Estar a la entrada Y mira, ya lo tienen todo lleno de calabazas Decorando Esto no es todavía el campo de calabazas Pero está todo lleno de calabacitas Y es guay que estén dos friendly Y hay más perritos Tienen una tienda de souvenirs Aquí tienen como animales Esto es como un poco establo, ¿no? Tienen actividades como para niños ¿No ves? Montarte en un tren O saltar como en una almohada gigante Que creo que es de calabaza Lo hemos visto en internet Un tobogán El campo de maíz Estamos delante de una actividad de estas Que es como un tirachina gigante Y en vez de tirar china Pues tira una calabaza pequeñilla Mira qué gracioso ¿Veis ahí el tirachina? Y estas son las calabazas que usas para tirar Tienen el tamaño de una mano, yo creo Más pequeña Mirad qué mona la cafetería con ruedas Como un trac Tienen los cafés con sabores así como más de otoño Creo que vamos a pedir el de calabaza Mirad, veis ahí la gente que viene ya con los carritos Y las calabazas Tienen aquí en la entrada Que seguimos en la entrada Porque acabamos de comprar unos cafés Pero aquí en la entrada tienen como este parking de carrito Para que lo cojas Y vayas echando todas las calabazas que quieres Y luego antes de ir al cajero Lo tienes que hacer es empezar Y nada, nos estamos viendo a los cafés Aprovechando para ir al baño Que están aquí justo también en la entrada Viendo lo de los tirachinas Que ahora llega un montón de gente Y están tirando Y ahora ya nos vamos para las calabazas Estamos andando por aquí Por lo de las actividades Y mirad, aquí hay No sé si se ve un trenecito Y te dan vueltas en el tren Cada tique vale un dólar Y creo que si haces algo bien Por ejemplo en el de las tirachinas Si metías la calabaza de no sé dónde Te daban como 10 tickets más Que puedes usar para lo que quieras Luego aquí venden como algodón de azúcar Y mirad, aquí tienen un tractor Para que los niños se suban Que se hagan las fotos Aquí tienen para poner la cabeza Mirad, justo estampado Gigi Y Ñigo haciéndose una foto Para poner la cabeza Y te hacer la foto También hay paseos en poni Mirad, de ahí está la entrada Al laberinto de maíz Mirad, aquí te explican Cómo crecen las calabazas Entonces dice Las partes de la calabaza Plantan las semillas Sale una planta verde Te vienes por aquí Entonces le salen flores amarillas Después de las flores amarillas Sale la calabaza Que empieza a verde Crece, crece, crece Hasta que se convierte En la calabaza naranja Mirad, venden allí comida Hamburguesa Y no sé qué más hay Y perritos Y no sé qué Hemos visto en una mesa sentada Gente con galletas Y nos apetecían Enseñar a mí Una galleta de calabaza Entonces digo Bueno, me voy a ir a preguntar Les he preguntado Me han dicho Que las habían traído a ellos Nada, me he venido No sé cuánto Y ha venido la música Detrás nuestra En plan que si queríamos Una, mirad Qué pedazo de galletón Nos hice la de calabaza Vamos a probar Están como blandas Si son de calabaza Están buenas Son los frutientes Son como tipo bizcocho Mirad, qué mona Vamos a tirar El tiras china Que coge una chica Porque dicen estos Que es mejor pequeña A ver A ver Donde le da Joder, esto está duro Yo no puedo, eh Pero Tienes que agacharte y tirar hacia atrás Para Gigi Gigi para, hija Así, así Dios, se me ha caído la calabaza Pero que no tienes que coger ahí Coger la calabaza, hija Ay, por Dios Ay, por Dios No, y tres Cristina, no te hagas disparar Una, dos, y tres Venga, venga, venga Estamos juntos Qué lástima No vamos a caír Y ahora le toca a Pao Mirad, allí tienen árboles de Navidad Porque luego los venden para Navidad Frescos Es muy típico también aquí Y esto de aquí es el laberinto del maíz Que cuesta 7 dólares entrar Y ya lo hemos hecho Y no queremos pagarlo otra vez Y mirad allí al final Qué bonito el Rainier El monte Rainier Y este es como el campo Este donde están sembradas las calabazas Ya hemos andado por aquí Y todo lo que había cantado Y ahora estamos cada uno Mirad Seleccionando su calabaza Aquí está Pao también con Gigi Y nada Las vamos a coger aquí Y ya nos vamos para Seattle Estamos como a una hora de la ciudad ¿Ya tienen la tuya? Sí, está chula Voy a buscar yo la mía Venga Aquí llevo las dos mías Venga Aquí tienen un bidón para lavarlas Estamos en el coche ya en Seattle Estamos llegando al Trader Joe Y ya está en el coche de la ciudad de casa Para comprar para comer Vamos a hacer una ensalada Bueno, ya tosado Y así como un mix Y luego planeamos ir a tomarnos un heladillo Y en cuanto comamos Hacemos el este a ver qué tal nos sale Y nada, estoy deseando Ya estamos en casa Y estamos esperando a que se termine el sweet potato Y el salmón que se están haciendo Y nos estamos tomando una cervecilla Ya está ahí la mesa puesta Y vamos a hacer un toast Acabamos de terminar de comer Y mirad Íbamos a salirnos aquí fuera Lo que pasa es que hace bastante fresco Son las nuestras Y ellos las querían más pequeñas Y luego ellos han traído este kit Y nosotros hemos comprado este cuchillito Porque esto es lo que ayuda a dibujar Y este librito Que trae plantillas Trae las plantillas que salen aquí dibujadas Y nada, vamos a bajar por un par de cafés Yo creo que aquí fuera se está bien Pero entre que nosotros estamos resfriados Y que ellos no se quieren poner mal Igual sí que cogemos frío Así que lo vamos a hacer dentro Supongo que pondremos sacos de basura Para no armar mucho liote Y nada, vamos a vernos también un café Y luego queríamos ir a tomar un helado Aunque igual se nos pasan las ganas ya con el frío No sé Mirad, mientras Cristina y yo hemos bajado por los cafés Aquí ya han empezado Aquí vamos a echar las cáscaras A ver qué tal nuestro cuchillito, ¿no? A ver si sirve Este espado no se puede aguantar Me ha puesto el sombrero y se ha sacado del otro Yo creo que no quería sacar nada de la decoración Y aquí estoy mirando a la plantilla A mí me gusta esta que pone pu Pero esto es muy grande La plantilla es muy grande para mi calabaza Estos están empeñados a coger la calabaza enana Y aquí no cogen A punto de duda, que sí Dale con el bolígrafo Dibúzcame algo chulo Mirad la de Pau, qué chula Qué grande es Aquí está la de Íñigo Que dudábamos de su trate para dibujar Pero mirad qué chulada Ha hecho súper chula, Íñigo Aquí está la de Cristina Que le está arreglando los ojos Ya las tenemos hechas Ha venido aquí Simrín Hola, Simrín Aquí las tenemos todas Estamos, bueno, aquí está Pau recogiendo La basurilla esa Y nada, vamos a terminar de recoger A poner las velitas todas Mirad, las voy a enseñar Que están todas ya en línea Las acaba de poner Cristina Mirad qué bonitas Me encantan Esta es la de Íñigo La de Cristina La de Pau Y la mía La mía que ahí he tenido un tropezón Qué chuli Qué os parece Mira, lo está poniendo ahí Pau Para que se vean con los edificios Tan chula, eh Y estoy contenta Ha quedado un buen trabajo Mirad la de Íñigo Que era la más pequeñita Mira todo el trabajazo que tiene La de Pau me gusta un montón también Y esta última es la mía Mira qué guay con los edificios Me encanta, eh Ya se han ido a estos Mirad qué bonitas se ven ahí Estoy súper emocionada Me encantan Le he dicho Pues estaría guay tener Como toda la barandilla llena Pero vamos, no lo vamos a hacer Y nada, ahora voy a vaciar El fregaplatos este Que lo habíamos puesto antes Pau va a pasar la aspiradora Fregaremos el suelo Porque hemos estado con los zapatos Todavía he estado en la granja esta y todo Y nada, ya nos sentaremos Son las 8 menos 10 de la tarde Me lo he pasado súper bien hoy Espero que este vlog haya quedado guay Porque yo personalmente Me lo he pasado súper bien He disfrutado un montón No sé Hemos estado súper a gusto, ¿verdad? Nos ha hecho un súper buen tiempo Yo sí que tenía un poco de frío Por la de resfriado Sí Pero aparte Si Pero en verdad Aún así Yo me lo he pasado súper bien He estado súper a gustico Nos hemos reído un montón No sé Muy a gustico Y ahora nada A recoger un poco Y a sentarnos Mañana ya es lunes Y mañana empiezo mi curso Estoy súper emocionada Aunque también un poco nerviosa Y un poco nerviosa también porque Como que tengo que grabar Un montón de cosas de Halloween Antes también de que lleguen Los padres de Pau El haul, la receta Lo tengo grabar esta semana Entonces tengo que llevar el curso Para adelante Esto, editarlo Porque para cuando llegue La familia de Pau Estar con ellos Y no tener mucho trabajo Entonces estoy un poco agobiada Pero también súper emocionada De que este primer vídeo De Halloween está yendo súper bien Os está gustando un montón Ya hemos limpiado y todo Y recogido Y aquí estoy con el ordenador Ya en pijama Me he duchado y todo Me he desmaquillado Y me voy directo a la cama Son las 8 Y las 9 menos 20 de la noche Sé que es pronto Pero estoy nerviosilla Por el curso Por como No por el curso Sino por esta semana Por los vídeos que tengo que editar Porque viene la familia de Pau Porque quiero tenerlo todo preparado Por mi curso Como por adelantar trabajo También el gimnasio No sé qué Como por el horario que voy a tener Voy a aprovechar En vez de ver ahora una serie o algo Voy a editar un rato Y me quiero ir a la cama a las 10 Para mañana levantarme hiper temprano Así que nada eso Voy a editar Ya son las 10 de la noche Y si me estaba olvidando Cerrar el vlog Justo me estaba ya Que he quitado el ordenador Y todo me estaba gustando Así que lo voy a cerrar ya Y nada más Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Yo ya lo he dicho antes Me lo he pasado súper bien He disfrutado un montón del día Y me parece No sé Me parece una actividad Súper guay para hacer Sobre todo con niños Tiene que ser súper divertido para ello Espero que a vosotros También os haya gustado Dadme un like si es así Suscribíos al canal Y activad la campanilla Para no perder los futuros vídeos Dejadme en los comentarios Si vosotros también habéis hecho Esto de las calabazas A lo mejor no ir a la granja Pero sí vaciarla Y dibujar cara y así Y nada más Yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós